Salió a decir que Martín Redrado era el padre biológico, biológico de mi hija. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señora. Martín Redrado está mintiendo absolutamente con este tema. Pero es de una forma descarada, está mintiendo. ¿Por qué y en qué, Luli? Acá no habla Luciana Salazar, acá hablan testigos también. Hay testigos de esto. Y una de las principales testigos es Ana Rosenfeld. Y hay un amigo de él también, que es testigo de todo esto. ¿En qué miente? ¿En qué miente? Es que es mentira que no tiene obligaciones. Y tiene obligaciones de acá a muchos años. Vayamos a la amiga Pampita. Sí. Bueno, ahí está. Mirá, ella también tiene un 6. Así que no se sorprendan que ella también encargue otro bebé. ¿Otro más? Sí. Es como un año muy bueno para ella que la encuentra fortalecida. Y la encuentra como tan relajada con un año 6. Los 6 son las llegadas de nuevos integrantes a la familia. Usted tiene que elegir el mejor bebé.